¿Os imagináis poder convertir cualquier libro en un audiolibro y escucharlo mientras paseáis, vais en el coche o hacéis tareas en casa? Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo hacerlo de manera sencilla y sin gastar una fortuna. Mi pareja, por ejemplo, es una auténtica devoradora de libros. Siempre se encuentra con que muchos de sus libros favoritos no tienen versión en audio. Y claro, convertirlos manualmente suele ser caro y complicado. Así que, bueno, decidí buscar una solución y mientras investigaba para ayudarla me di cuenta de que esto que os voy a explicar también puede ser útil para otros casos como por ejemplo el mío. Y es que a menudo tengo que leer artículos web o PDFs larguísimos y no siempre tengo tiempo para sentarme a hacerlo. Convertirlos audio me ha permitido aprovechar mucho mejor esos momentos en los que estoy haciendo otras cosas y es de lo que quiero hablaros en este vídeo. Y no solo eso, también os hablaré de cómo gestionar vuestra biblioteca de audiolibros descargados, que esto es algo que os resultará súper útil porque muchas apps cuentan con sus propios audiolibros, pero no dejan importar los que ya tenemos descargados. En definitiva, un vídeo imprescindible para los que os guste la lectura y los audiolibros. Comenzamos. La aplicación que os va a permitir convertir prácticamente cualquier cosa a audiolibro es esta que estáis viendo en pantalla. Se llama Reader by Eleven Labs. Esta aplicación es gratuita, ¿de acuerdo? Y muy sencilla de usar. Una vez os registréis, tendréis una interfaz similar a esta, con varios menús en la parte inferior. El menú de inicio, donde podemos ver pues algunas bibliotecas de contenido y las novedades que tienen relación con la aplicación. Y luego también podemos hacer desde aquí pues a los libros o escuchas que hemos hecho recientemente. Tenemos la pestaña biblioteca, donde aquí irán apareciendo todas las lecturas que vayamos guardando, para luego escucharlas rápidamente. Incluso aquí podemos crear colecciones o pequeñas carpetas para ordenar todo mejor. Ahora os muestro también esta parte. Si le damos al más, desde aquí vamos a importar contenido, que es una de las cosas que más nos interesa y que vamos a ver ahora después. Y explorar pues sirve para poder ver las creaciones de otros usuarios que las han compartido para todos y podemos acceder a ellas desde esta página. Debo decir que esto para los que os manejéis en inglés pues os resultará tremendamente útil porque prácticamente todo está en inglés y si no habláis inglés pues os va a tocar al final haceros el Juan Paloma. Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como y haceros vosotros mismos vuestros propios audiolibros. Por último tendríamos aquí la pestaña voces donde vamos a poder escuchar las voces que luego vamos a utilizar con nuestro audiolibro. Por ejemplo, lo mejor para mi idioma, pues vamos a escuchar por ejemplo David Martín. Desde el principio de los tiempos siempre tuvo la misma sensación sobre la vida. Me gusta. Vamos a ver Sara. El espacio estaba adornado. Jessica. Vale, ese al final es una chica joven americana. Entonces eso no nos interesa. Vamos a quedarnos con David Martín, que no sé si es además el que yo uso o creo que tengo otro configurado. Ahora lo comprobamos. A ver, vamos a lo importante. Le vamos a dar al más y desde aquí simplemente le tenemos que dar a la opción de importar un archivo. Yo por ejemplo tengo en descargas varios epuf. Ya sabéis el formato que utilizamos para leer el lab de libros o en muchas otras aplicaciones. Epuf. No estoy hablando de PDF. Tenéis un epuf, ¿no? Bueno, pues yo voy a cargar por ejemplo el epuf de este libro del Real Madrid y tengo que esperar unos segundos. Eleven Labs tiene que procesar el archivo y cuando lo procesa ya me devuelve esta vista con el reproductor que ya automáticamente va a empezar a reproducir la lectura. El título, podemos bajar un poquito, ¿de acuerdo? Tenemos los controles típicos en la parte inferior para volver atrás 15 segundos, adelantar 15 segundos, play, modificar la velocidad de reproducción y luego pues también podemos cambiar desde aquí la voz que va a leer nuestro libro. Insisto, hay una biblioteca enorme de voces, así que os aconsejo que vayáis una a una y les escuchéis a vuestro gusto. Y luego arriba a la derecha tenemos los capítulos. Vamos a poder ir saltando rápidamente como si fuera un libro normal pero en audiolibro. Vamos a reproducir unos segundos para que escuchéis cómo se oye un audiolibro que realmente de forma nativa no es audiolibro. Vale, un momento, voy a parar la grabación de pantalla porque como estoy grabando pantalla por eso no se escucha y vais a escucharlo por el altavoz. Vale, atentos, le doy. Ramón Álvarez de Mon relata el recorrido de Florentino Pérez al frente del Real Madrid, poniendo especial énfasis en las distintas estrategias de las dos etapas de Florentino como presidente del Club Blanco y entendiendo su segunda etapa como una rectificación de los aspectos que no funcionaron del todo bien en la primera. Su gestión económica. Como veis la lectura es muy buena. ¿Quiero acelerarla un poquito? Pues venga, vamos a acelerarla un poquito. Lo he puesto en 1,5, que a lo mejor me he pasado. La venta de la ciudad deportiva, la compra de Valdebebas, nuevas estrategias en la política de compra y venta de jugadores, la reforma del Santiago Bernabéu, la Superliga, en la parte social, las elecciones, el voto por correo, el adiós de leyendas del club como ayer. Y voy a pausarlo y voy a volver a grabar pantalla para que veáis un poquito toda la interfaz. Un momento. De acuerdo, ya estamos de vuelta. A ver, cosas que tenéis que saber con respecto a la interfaz. También tenemos a la izquierda del todo un temporizador para, por ejemplo, imaginad que estéis escuchando el audiolibro y que queréis iros a dormir tranquilamente y, bueno, pues luego no perder la escucha y decir, joder, ya no sé ni por dónde me quedé. Bueno, pues podéis poneros un temporizador y, por ejemplo, en 45 minutos se pare o en una hora se pare o cuando se acabe el capítulo actual se pare. Y ya está, no hay problema. Vale, vamos a ir atrás y si nos vamos ahora a la biblioteca y nos vamos a guardado, vais a ver que se nos guarda el audiolibro aquí. ¿De acuerdo? Vamos a importar otro. Vamos a importar otro archivo. Vamos a importar ahora, por ejemplo, este de Entiende tu mente. Procesa el archivo. Vale, hay algún problema. Bueno, vamos a probar con otro. La verdad es que es cierto, no se me ha descargado bien porque solo ocupa dos megas, lo cual es bastante... Bueno, no, dos megas, ¿no? Dos megas está bastante bien. No sé, algo ha pasado. Vamos a ver con este. Procesando archivo. Vale, este no me está dando problemas porque ya estoy viendo como en el fondo se ha precargado la carátula. Vamos a terminar de esperar. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos el libro con una lectura de los capítulos bastante amplia. Y bueno, aquí tendríamos ya primera parte, el infierno, primer círculo, ta, ta, ta. Podríamos empezar a reproducir y listo. O sea, la verdad que como veis con esta aplicación de Eleven Labs vamos a poder convertir prácticamente lo que sea. Pero tenemos más cosas. Por ejemplo, si le damos a colecciones vamos a poder crear nuestra propia colección. Imaginemos, voy a poner aquí, pues, ficción. ¿Vale? Y le voy a dar el iconito del marcador. Voy a crear colección. Y aquí, pues, voy a meter, por ejemplo, el infierno. Voy a meter Cinderela. Voy a meter también este libro de un escándalo en Bohemia. Y este también. Le damos a guardar colección. Y automáticamente se nos van filtrando todos los libros o audiolibros que nosotros hemos creado con esa categoría. ¿De acuerdo? Al final esto se hace muy personalizable. Y como veis, esto no solo se aplica a audiolibros. Yo si me voy, por ejemplo, a una página web. Dadme un segundo. Por ejemplo, yo tengo aquí ahora mismo abierto un artículo del mundo. Si le doy a compartir, le doy a copiar. Imaginad que me da pereza leer este artículo. Pues nada, simplemente le doy al más. Y en vez de importar el archivo, puedo pegar un enlace. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo pego aquí. Y dependiendo de la web, hay algunas webs que esto lo tienen restringido. Vamos a ver si la web del mundo lo permite. Sí, parece que sí. Cargando sitio web. Automáticamente se me va a subir el contenido del artículo a Eleven Labs. Y yo voy a poder escucharlo como si fuese un libro. Voy a parar de grabar y así lo escucháis vosotros también. Vamos allá. La actuación de la Guardia Civil se produce en paralelo a la declaración del comisionista del caso Coldo en el Tribunal Supremo. Actualizado. Agentes de la Unidad Central Operativa USEO de la Guardia Civil han registrado en Calatayud, Zaragoza, una empresa vinculada a Víctor de Aldama. Y no haya ningún problema. Puedo escuchar esto hasta el final que, bueno, tiene una duración estimada de dos minutos. Voy a enseñaros una última cosa que tiene también esta aplicación que puede dar un poquito de juego. Y es que en cualquier audio del libro o artículo o cualquier cosa que hayáis importado, vais a ver que abajo, donde pone leído por Martín Osborne en este caso, hay un botón que pone GenFM. Si le doy, lo que hace es generar un podcast bajo demanda. Es decir, va a hacer como una conversación entre dos anfitriones sobre el libro o sobre el artículo o lo que hayamos importado. Le voy a dar a crear un episodio. Ahora me sale esta animación de estamos preparando tu podcast. Le voy a decir que me notifique cuando esté listo. Así que ahora me toca esperar un poquito y a la vuelta os enseño el resultado. Vale, ya tengo mi podcast listo. Ya me lo pone ahí en una notificación. Dice, tu episodio está listo. Bueno, pues vamos a escucharlo. Aquí está. Venga. No sé si se va a escuchar. Entiendo que no. Dame un minuto. Corrupción política. Ah, pues sí. Pero, ¿y si te dijera que el último escándalo en España involucra 90 mil euros en efectivo, un equipo de fútbol y un fraude masivo de gasolina? Espera, ¿qué? Eso suena como la trama de una película de Almodóvar mezclada con El Padrino. Ja, ja, pues créelo o no, es la realidad que estamos viviendo. Hoy en Gen FM vamos a desentrañar el último escándalo político que tiene a España en vilo. La llamada trama coldo. Mmm, suena intrigante. ¿Por dónde empezamos con esta historia tan enrevesada? Bueno. A ver, no son las voces más expresivas del mundo, pero que sepáis que te puede crear un podcast basado en el audiolibro o la noticia que hayas compartido en cuestión. Esto para documentos muy largos que quieres que te resuman, pues puede resultar bastante práctico. Todavía no hemos terminado. Vamos con otra app, porque si sois de los que ya tienen audiolibros descargados, os recomiendo esta. Esta que estáis viendo. Se llama Book Player. A ver, debo decir que esta no convierte, digamos, textos en audio, pero es genial para organizar y reproducir los audiolibros que ya tengáis. Y es que hay quien ya los tiene almacenados en su ordenador o en su móvil, pero no encuentra una aplicación que le permita subirlos manualmente y ordenarlos como su propia biblioteca. Muchas apps, ya sabéis, tienen su propia suscripción y te dejan escuchar los audiolibros que tienen en su servicio. Ya está. No te dejan escuchar los tuyos. Bueno, pues para esto está Book Player. Es una aplicación, eso sí, debo decir que a diferencia de la anterior que está disponible tanto en iOS como en Android, esta solo la he encontrado en iPhone. Desconozco si en Android existirá alguna alternativa. Cuando la abramos, la interfaz es muy sencillita. Simplemente desde esta pestaña de biblioteca le daríamos a agregar archivos. Y desde aquí tenemos diferentes formas de importarlos. Yo como ya los tengo descargados en mi app de archivos, le doy a importar archivos y me voy a ir a iCloud, me voy a descargas y aquí tengo dos audiolibros que ya me está detectando. Los EPOF obviamente los rechaza, pero por ejemplo voy a importar ese audiolibro. Le damos a abrir. Esperamos unos segunditos, confirmamos la importación y nos dice importar un archivo A y aquí tenemos la opción de importarlo directamente a la biblioteca o podemos crear una carpeta nueva. En el caso de que queramos crear categorías, por ejemplo, imaginemos que este libro lo quiero meter en una carpeta que se llame, yo que sé, psicología. ¿Vale? Vamos a poner psicología, espérate, voy a poner la P mayúscula. Le damos a crear y se nos va a crear una carpeta donde se van a incluir todos los audiolibros relacionados con esta rama. ¿De acuerdo? Yo los puedo ir metiendo aquí. Vamos a importar otro, le damos al más, arriba a la derecha, le damos a importar archivos, le damos a, en mi caso, donde yo tengo mi audiolibro descargado, por ejemplo, este de Emily Bronte, le damos a abrir y este, pues igual, confirmo que lo quiero importar y como veis ahora ya me da la opción de añadirlo a una carpeta existente. Aquí elegiría la que fuese, no es de psicología exactamente este, así que directamente lo dejo ahí en la raíz. Como veis, ya desde aquí tenemos una vista, por ejemplo, del tiempo estimado que tardaremos en reproducir el audiolibro, por ejemplo, cumbres borrascosas, 14 horas 40 minutos. El libro que tenemos dentro de la carpeta, psicología, 5 horas 32. Aquí si tuviésemos más audiolibros, pues se sumarían todos los que están dentro de la carpeta. Por ejemplo, voy a clicar dentro de uno de estos, por ejemplo, este, y aquí estáis viendo la vista del reproductor, que es muy sencillita, realmente no tiene mucha pérdida. Tenemos la barrita con el progreso, donde, bueno, nosotros vamos a poder avanzar o retroceder en base a lo que queramos. Los botones de volver atrás o adelantar 30 segundos. El botón de controlar la velocidad de reproducción. El temporizador para pausar el audio. Aquí tenemos la opción de añadir un marcador para luego saber desde dónde queremos reanudar la escucha en caso de que nos interese. Y luego tenemos aquí, pues, los capítulos, que en este caso algunos audiolibros los carga bien y otros no los carga del todo bien. Luego desde aquí, pues, tendríamos acceso en el último apartado a los marcadores que hemos hecho. La opción de volver directamente al inicio, marcar como terminado, quitar los botones o activar la repetición de este libro para que cuando acabe se vuelva a poner desde el principio. Vamos a escuchar unos segundos, a ver si se escucha bien. La verdad que no hay nada que pueda mejorar lo que hacen los increíbles actores que tenemos para narrar audiolibros. Pero bueno, para aquellos audiolibros que no tienen su propia versión de audio, la opción de Eleven Labs está muy, muy bien. Así que yo, ya digo, en mi caso utilizo Eleven Labs para convertir esos artículos y libros que no están disponibles en formato audio. Y luego, por otro lado, para los audiolibros que ya tengo descargados, la que yo recomiendo es BookPlayer. Ya digo, es, creo, la aplicación de cabecera que debéis tener. Ambas yo creo que se complementan a la perfección y lo mejor de todo es que son totalmente gratuitas. Por eso creo que son herramientas imprescindibles para cualquiera que disfrute de la lectura. Ahora os toca a vosotros. Decidme en los comentarios si habéis probado la aplicación de Eleven Labs o si utilizáis alguna aplicación similar. Me encantaría conocer vuestra experiencia, así que, ya digo, dejadme vuestros comentarios. Y si os ha gustado este vídeo o lo habéis encontrado útil, ya sabéis, podéis darle un like, no olvidéis suscribiros y, bueno, pues como os he dicho antes, si dejáis un comentario, pues también os ayudáis para que este contenido llegue a más personas. Porque YouTube entiende que este vídeo tiene interacciones. Así que, ya sabéis, nos haríais un gran favor. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados, por si os habéis quedado con ganas de más. Y a mí me veis en el próximo vídeo, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.